En la mañana de este jueves, en el Parque Caldas de Popayán, con recibo en mano, cientos de ciudadanos nuevamente protestaron por la excesiva alza en el cobro del impuesto predial. Además, el Comité de Defensa hizo entrega de las 8.000 firmas recogidas en la ciudad contra dichas alzas tarifarias. Mientras tanto, en el Consejo de Popayán ya se realizó el primer debate sobre el proyecto de acuerdo radicado por la Administración Municipal, con el que se busca autorizar al municipio otorgar descuentos especiales y ampliar plazos para el pago. Pero esto no cambia de fondo el nuevo avalúo catastral realizado por el IGAT, es lo que dicen los manifestantes. Bueno, muchas gracias. Hoy lo que vamos a hacer es entregar un memorial donde la ciudadanía de Popayán le dice al alcalde que mantener ese aumento del predial es una locura, porque mucha gente le aumentó dos veces, cinco veces, diez veces, veinte veces. Y si bien es cierto es importante ordenar la ciudad de Popayán, como lo dice el IGAC, también es cierto entender que no puede ser triplicándole, quintuplicándole, aumentándole por diez o por veinte el cobro del predial a la gente. Hay gente que le pasó de 100.000 a 700.000 pesos y hay gente que le pasó de un millón a diez mil. Popayán no está en este momento en capacidad de dar semejante salto. Y lo otro importante que le vamos a decir y le decimos en el memorial es que esto es un tiro en el pie contra Popayán, porque al subir el costo de las viviendas, que es lo que hace el IGAC al aumentar el avalúo, pues la gente que está en el CIRBEN le van a subir los puntos y pueden sacarlos de los subsidios del Estado. O sea, esto es gravísimo. Lo ha negado la alcaldía sistemáticamente, pero hemos visto varios documentos compes que así lo dicen, incluido un documento de expertos que despidió el DANE en el 2020. Yo creo que no se merece Popayán este trato del alcalde y toda la ciudadanía debe unirse, gremios, la gente que quiere impulsar la economía y el desarrollo de Popayán, los vendedores menores, los trabajadores, los medios de comunicación, para evitar que Popayán quede de por vida con semejante cobro del predial, que para mucha gente es dejar de comer por pagar ese aumento tan grande del predial. Sí, claro, eso sí es cierto. Y yo también quiero decir que hay una ley monitoreada por el Fondo Monetario Internacional, aquí estuvo uno de los jefes o uno de los delegados del Fondo Monetario al lado del alcalde, también lo dice, está recodido eso también en la OCDE, en el BID hay una orden del gobierno nacional inclusive, y es cierto, pero creemos nosotros que es el peor momento para hacerlo, acabamos de salir de una crisis, acabamos de salir de un, de la pandemia, la gente está empezando a medio recuperarse y es el peor momento, pero lo otro que deben hacer, no solo es hacer las rebajas, sino que lo que deben hacer es reformar el estatuto tributario, pero yo puedo demostrar que una casa que tenía un predial antes del estudio del IGAC, un predial de 50 millones de pesos y se lo subieron a lo que es el costo comercial de la casa que son 250, le puede subir de 100 mil pesos el predial a millón 500, de manera que esto es inaudito, venga de donde venga, creemos que Popayán tiene que oponerse a esto y convocar el alcalde a un diálogo social con todos los sectores.